Durante cinco días quedará prohibida la circulación de motociclistas con parrilleros en el municipio de Montería, confirmó el gobierno municipal. La medida aplica desde este lunes 13 de julio y solo podrán transportar acompañantes a partir del sábado 18 del mismo mes. Se hará por una semana para tratar de cortar la tasa de contagio en la ciudad de Montería, dijo el alcalde. Y a partir del próximo lunes, por cinco días, se va a restringir en Montería al parrillero, por una sola semana, para cortar la alta tasa de contagio. Son medidas que hemos consultado, que hemos verificado, que hemos trabajado con el gobierno nacional, son medidas que van encaminadas con un objetivo fundamental que es salvar vidas. Yo les quiero hacer un llamado a los comerciantes, a los gremios. Esto tiene que ser también entre todos. El esfuerzo tiene que ser compartido. No queremos tomar medidas que restringan la economía, que nos hagan retroceder. Pero hoy más que nunca se requiere el concurso de todos, de que todos aportemos, de que todos los sectores entiendan de que este momento es histórico, que esto no está en los libros. No hay referencia de los últimos 80, 100 años quizás, de lo que hoy estamos viviendo en el mundo y que Montería no es exento de eso. Una de las actividades donde se incumple permanentemente el distanciamiento social, medida fundamental para evitar el contagio de la COVID, es el mototaxismo y quienes usan la moto como medio de transporte familiar.